Estamos en la institución educativa normal superior de Envigado. Proyecto de artes nuevos creadores. Estamos en la selección o casting musical de los estudiantes de décimo tres. Con el practicante profesional Alejandro de la Débora Arango. Aplausos. 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 Hola, estamos en la preselección de Másica. ¿Otra vez, por favor? Montados, excelente. Entonces, vamos a subir y a bajar. ¿Listo? Hasta así volvemos a bajar todos. Ustedes también. Vamos. 1, 2, 3, 4. Si, do, si, do, sol, fa, mi, re, dos. Muchachos, entonces, un momento que empieces a hacer acordes con ellos. Entonces, muchachos, vamos a empezar a cantar do, mi, sol. ¿Listo? Después, re, fa, da. Con uno de intermedio. ¿Listo? Entonces, ánimo pues con eso. ¿Estás en los menores de su marmón? Pues, es muy grave. Es muy grave, es serio. Y esto en mi, es pues. 1, 2, 3, 4. Yo, mi, sol, me va a... Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tiempos? Cuántos tiempos para que jamás... 1, 2, 3, 4... ¡Claro! 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 ¡Claro!